El sábado 11 de noviembre tendremos Museos a la Luz de la Luna Una iniciativa de las universidades de la ciudad de La Plata En donde todos los museos estarán abiertos de 19 horas a 23 Algunos a las 23.30 como museos de ciencias naturales tendrán una actividad musical Pero el cierre general será a las 0 horas en el Museo Beato Angélico 47 y 16 Donde el Coro Bucal homenajea al Coro de la Universidad Nacional de La Plata en sus 75 años Ambos coros nos regalarán sus voces y repertorios Los esperamos a todos para recorrer los museos de la ciudad de La Plata y toda la zona aledaña